Bueno, la mayor parte de las mujeres en el mundo escoge licenciaturas en el campo social y se alejan de la ciencia y tecnología. Según la UNESCO, este alejamiento se da a partir de los 12 años aproximadamente. La razón, la desigualdad de circunstancias y la falta de inclusión de nuestro género en la ciencia. Creo que estos datos no nos son ajenos a nadie, incluso creo que nos hacen recordar nuestras propias experiencias. ¿Quién no ha escuchado frases como tú no puedes estudiar eso, es para hombres? No creo que entiendas, es muy complicado para una chica. Ayúdales, mujer. ¿Le dieron un ascenso? ¿Quién sabe con quién se metió? Es natural entonces que al escuchar esto todos los días, desde muy cortas edades, de forma inconsciente perdamos el interés. Un reflejo de esto es claramente apreciado en el reclutamiento. Por cada cinco postulaciones de hombres, recibimos una de una mujer. Para nuestros compañeros hombres, tal vez no todos, es natural que no haya chicas en el medio. O bien, que las mujeres nos dediquemos a tareas de gestión o administración. Simplemente para ellos es normal, ellas no tienen este problema. Entonces, ¿cómo los concientizas ante esta falta de igualdad? Un argumento que yo he aplicado recientemente es la productividad. Hay muchos estudios que demuestran que a mayor diversidad en los equipos, mejor es la productividad. Tal vez sea que las diferentes formas de pensar nos permiten ver un mismo problema desde varios ángulos. Y a la vez, lo que también ayuda a encontrar soluciones de forma más rápida y más eficaz. Tiene aproximadamente cuatro años que me interesé en la dinámica de los equipos. Sé que a través de las metodologías ágiles, los equipos mejoran su rendimiento. Y las personas, su calidad de vida. Los tiempos de que nos quedábamos tarde y que no regresábamos a nuestras casas, están acabando. A través de las metodologías ágiles, los equipos mejoran su rendimiento. Pero si a esto le sumas la diversidad, tienes una gran fuerza de desarrollo. Al llegar a este punto, sentí que la guerra ya estaba ganada. Pero yo misma me demostré lo contrario. Después de un año de observar crecer a mi equipo y a las personas, hice un análisis de salarios. Y me di cuenta, tristemente, que en los mismos puestos y con las mismas responsabilidades, las mujeres siempre ganamos menos. Esta fue mi responsabilidad en parte. Es triste porque ya se está inconsciente. Es otra consecuencia de habernos forjado en la desigualdad. Las mujeres nos vemos a nosotras mismas en un escalón abajo. Es el estigma de la competencia más el concepto del sexo débil. Desde mis años en la universidad, que en aquel entonces eran una de las mejores en tecnología, fui parte de esta dinámica de elitismo intelectual. Y por supuesto, dentro de este pequeño círculo, las mujeres no somos bien recibidas. Hay algunas compañeras que se las ingenian para sobrellevar la situación. Crean este pequeño coto de poder basado en nuestra propia imagen, para que los compañeros se encarguen del trabajo sucio. Más bien, el trabajo. Lo cual deriva en una confirmación errónea de la misoginia. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es bonita, de seguro no sabe nada? Pero no se engañen, eso no es igualdad, ni es equidad, y tampoco es un mérito. Nosotras mismas, estamos sumando un obstáculo más. El día de hoy, hablo de todo esto a título personal, pero presumo que no vengo sola. Hoy también participo a la empresa donde trabajo. Tengo la fortuna de ser escuchada en mi mente laboral. Y soy apoyada para integrar dinámicas, opciones y planes para atacar estos problemas. Así que si están buscando trabajo, por favor acérquense. La suma de voluntades es la solución. Lugares como este, es el inicio. Es el espacio que tenemos para conocernos y reconocernos. Pero el lugar donde hay que pelear está allá afuera. Es en la industria. Así que organicémonos y sumemos fuerzas.